¡Hola, jornada! ¡No voy a llevar tu tierra! ¡Cuánto de ti me acuerdan de ver tu tierra! ¡Cuánto de ti me acuerdan de ver tu tierra! ¡No voy a llevar tu tierra! ¡No voy a llevar tu tierra! ¡Eso es lo que aquí no me pareciera! ¡No voy a llevar tu tierra! Como quererte canta el fin del cielo 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 Como barquito velero Como barquito velero Como quererte canta el fin del cielo 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 Gracias por ver el video. 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 La mujer que se habla ahora, la mujer que se habla ahora, se parece a la gallina, que de tanto dejar va, se está tierna por encima. La mujer que se habla ahora. La mujer que se habla ahora, se está tierna por encima. La mujer que se habla ahora, se está tierna por encima. La mujer que se habla ahora, se está tierna por encima. La mujer que se habla ahora, se está tierna por encima. La mujer que se habla ahora, se está tierna por encima. La mujer que se habla ahora, se está tierna por encima. Gracias por ver el video.